No, no, lo importante es que nos vamos a agretar A que pasen 48 horas 100 novios en TikTok ¡Claro que sí! Vamos a preguntarle cuál va a ser el TikTok maestro ¡Muestra ahí! Y este video llega a los 150.000 likes Y se suscriben en menos de 24 horas Más de 15.000 nuevas personitas a este bonito canal Voy a mostrar el día de mañana En un video aquí en YoloAventuras Mi hermoso tatuaje Y también todo el procedimiento Todo el proceso por el cual pasé ¡Muy por Dios! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí, güey! ¿Qué estabas pensando? Ni siquiera voy a preguntar Seguramente era una cochinada de las tuyas ¡Claro que no, pala! ¡Tú no sabes nada de la vida! ¡No, yo sí sé mucho de la vida, amigo! ¡Ah! ¡Ah, vale! Yo estaba viendo... Pensando más bien en el TikTok de Mariana ¿Qué pensabas en el TikTok de Mariana? Bueno, obviamente que es una oportunidad ¡Es una oportunidad para que... Ya va, pero ¿tú crees que eso es de verdad? ¿Que esta vez sí iba a pasar algo mágico ahí de Oloriana? No sé, pero hay que averiguar Bueno, no sé si vaya a pasar Pero es una oportunidad que no podemos dejar pasar ¿Para qué? ¡Para que estén juntos! Oye, sí... ¿Te acuerdas que en el video pasado habíamos pedido una meta de like? ¡Sí, llegamos! ¡Exacto! Entonces, vamos a hacer que los dos estén juntos por 48 horas siendo novios Sí, me gusta, me gusta ¿Y dónde están ahorita ellos? Bueno, no sé Mariana está viendo una película en su cuarto ¿Sabes dónde está YOLO? ¡YOLO! Ah, sí, él me dijo Pero me dijo que no le dijera a nadie Pero te voy a decir a ti Porque tú eres un panda Mira, a ver Él me dijo que estaba haciendo una mascarilla de cerezas y cranberries y todo eso ¡Ya eres gay! Ah, bueno, la cranberries tiene mucha vitamina, sí ¿Qué vas a saber tú? Y tú no tienes piel, tú tienes puro pelo, cabezón ¿Sabes qué? Yo voy a ir a buscar mañana Ya me voy, ya me fui ¡Banda! ¡Ve acá! ¡Banda, mira! Hay que hacer la intro, no lo hemos hecho ¡Ah, es cierto! ¡Hola, hola aventureos! ¡Espero estén listos! ¡Una nueva aventura! ¡Aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar No dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está ¡Hola, wey! Canta conmigo, no tengas miedo Muestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero ¡Soy que subebro! ¡Nanana, na, na, na! ¡YOLO AVENTURAS! Chicos, ¿y no van a decir nada en la cámara? Cierto, cierto Venga, pues Tú tienes que decir que se siente muy bien hacer la intro ¡Ah, sí! Chicos, se siente muy bien hacer la intro Después de mucho tiempo Los extrañé mucho Extrañaba hacer videos Y ¿sabes qué extrañaba también? Contar chistaco ¡Ay, no! ¡Sí, Panta! Siéntate, siéntate Este es buenísimo Escucha este Mira, Panta, escucha Está un hijo Y está caminando por ahí Y empieza a llover meteorito, wey Una pregunta Una pregunta Puros meteoritos ¿Hijo de quién? Hijo de una mujer, ¿eh? Entonces están cayendo meteoritos y bastante Y le dice el hijo, le dice a la mamá ¡Mamá! ¡Están cayendo meteoritos! ¡Corre! Y la mamá, ¿sabes qué le dice? La mamá le dice ¡Hijo, la ropa! ¿De qué mujer? ¿Sabes? Porque pasa mucho Las mamás siempre te están diciendo Mira, la ropa, hijo, que está lloviendo ¡Ah! Mira, Panta, concéntrate, mira Ok Yo sé que los aventureros aman mi chistaco Pero ¿sabes qué más aman? Yoloriana Sí, agrega Sí, sí, entonces estábamos viendo TikTok Y justamente nos aparecieron los TikToks de Yoli y Mariana En donde habla que hay El enamorado de la vida La vida, sí Y soltero Enamorado de la vida Ya, cabrón Pero están enamorados entre ellos Entonces, hoy Vamos a hacer que Yoloriana Sea real Como por enésima vez Lo vamos a intentar Sí, que tenga suerte Ya va, Panta, escucha Pero tienen que ser novios en TikTok ¿En TikTok? Sí, sí, y vamos a ponernos a hacer los TikToks de pareja más extremos Más románticos Más cursi Más lindos del mundo ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempárago? Oh, por Dios, eso fue... Esto no tiene efecto de sonido Una señal No tiene una señal Mira, mira Entonces, entonces... Entonces, Nando Mándale una... Me voy a mandar Una nota de voz A Mariana Para que se arregle Exacto Exacto Mándale una nota de voz Dile que baje Y que vamos a grabar Que sea un video así... Épico ¡Ok! Y yo le digo lo mismo a Yolo ¿Sabes? Ok Mándale Sí, 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 sí Ya entendí Mariana Por favor, necesito que te empatoques de maquillaje Y te vengas en 5 minutos Aquí a la sala de Yola Aventuras ¿Ok? Ok Es hora de aprovechar esta oportunidad De los TikTok que hicieron Yolo y Mariana Así que vamos a juntarlos una vez más O bueno, intentar juntarlos una vez más O bueno, en TikTok Mira, güey, vente ya Ahora mismo la sala de Yola Aventuras Estamos aquí abajo esperando Y esta es de bastante perfume Y unas mentas Rapidito Baja en 5 minutos Perfume Mentas Yolo se tiene que preparar Porque hoy es un día súper importante Y lo quiero ver con perfume Y con menta Que esté listo para cualquier cosa que pueda pasar Mariana Necesito que te empatoques de maquillaje Ya mismo y te vengas en 5 minutos A la sala de Yola Aventuras ¿Qué? Pero si hoy no había que grabar Bueno, está bien A grabar Bueno, esa nata de voz que me mandó Panda Está extraña Pero Estamos en Yola Aventuras Puede pasar cualquier cosa No sé para qué Calamardo me dijo Que me echara perfume Pero ahí voy a tope Y lo bueno es que Por casualidad Mariana está aquí Espero que huela rico para ahí 15 minutos más tarde ¿Qué pasó? Gracias Yolo, como que te echaste perfume Sí, claro que sí Tú me dijiste que me lo echara Está como fuerte Está bueno Lo vas a gastar Gastaste todo el perfume No era tanto ¿Cómo que no era tanto? Tú me dijiste Ya me tragué las mentas y todo ¿Para qué? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ¿cuál es el misterio? Lo que pasa es que Mi querido Yolo Mi querida Mariana Por allí anda un video Muy sospechoso de ustedes dos Un video súper normal En TikTok Donde la gente hace Trendings Tendencias Sí, claro ¿No? No, no, lo importante es que Nos podamos agretar A que pasen 48 horas 100 novios en TikTok Claro que sí Tranquilo, hombre Ok La idea de imitar TikToks Me gusta Porque realmente es una red social Bastante divertida Pero Quiero hacer otra cosa No quiero hacer eso Voy a intentar convencer a Panda De que cambiemos el video Esa es una muy buena idea Yo pienso que es un video muy bonito No, ya pasa Yo no quiero seguir haciendo ese video Siempre ha sido así Ay Mariana Usted quería grabar videos Así que aguántese señora Porque los aventureros lo pidieron Dale, ya vamos a iniciar Panda Es este ese TikTok Que vamos a hacer ¿Y quién te dijo que creo que eres menso? Tal vez pienso que eres muy brillante Tal vez tú Tal vez yo qué Tal vez tú me gustas Eh, sí Tal vez tú me gustas también Ah, ¿de verdad? Sí Tal vez me has gustado desde hace mucho tiempo Pero no me había dado cuenta Porque te odio sobremanera ¿Estás diciendo que te gusto? ¿Estás diciendo que te gusto o no? Yo estoy diciendo que me gustas Yo estoy diciendo que me gustas Excelente Excelente Entonces es porque no somos pareja Novia y novia Con una condición Que yo sea el novio Ok, hijo ¿Lo vieron? Es un audio de Drake y yo Es donde yo consigue novias Y novia mía Así que Espero que yo lo tenga Suerte con este audio también Y bueno Vamos a darle de una vez Tres Dos Uno ¿Y quién te dijo que creo que eres menso? Tal vez pienso que eres muy brillante Tal vez tú Tal vez yo qué Tal vez tú me gustas Tres Dos Uno Vamos, vamos bien No se imaginan cuánto tiempo Pase allí grabando a Yolo y a Mariana Con el TikTok ese de Drake y yo Como una hora güey Porque no se lo podían aprender Era larguísimo Y ya yo no aguantaba más De verdad que Estoy cansado Nosotros somos muy fanáticos De Drake y Josh Pero sinceramente Este TikTok fue muy difícil de hacer Fue muy largo Y complicado Pero Ahí vimos lo mejor de nosotros Quedó increíble Que muy bueno Es un Drake y Josh Versión TikToker Fue súper largo Pero bueno Yo creo que es hora de Comenzar con el otro TikTok Entonces Vamos a otra locación Porque aquí Ya está muy utilizada Entonces vamos para las paredes de allá Vámonos Vámonos Pero llegó la hora Del segundo TikTok Y esto se va a poner extremo Ay, tengo miedo Que me pusieron Y ahí Mientras no sea un baile Yo puedo hacer cualquier cosa Bueno, miren Este es Oye, esa camisa es nueva Sí Me gusta Sí 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 Me gustas No Me gusta Ah No Eh La La Sí Yo no acabo A hacer bien A que le gustas Ah 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 ¿Qué? Remarados Tres Dos Oye Ahora voy contigo Tres Tres, dos... ¡No! ¡Me cayó la boca! ¡Estoy bien! ¡Hermoso! ¿Estás buena? ¿Me gustó? Buen arroz Bueno, ¿entonces qué? ¿Continuamos o qué? Sí, sí, que ellos se vayan a cambiar la ropa para que no digan que nunca se bañen en TikTok Sí, 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 sí Bueno, váyanse, váyanse, ¡fuera, ven, fuera! ¡Vamos a grabar todos! ¡No nos vayamos como siempre, amigo! ¡Qué asco! ¿Qué haces allí? ¿Ya me cambié? Ya, listo, vente, vámonos Tú también, vente, vámonos Tienes el tercer TikTok, este está bueno, ¿eh? Sí Este te vas a poner a bailar ¿Qué pasó? ¡Uy, es el de la bachata que me han pedido tanto! No sé, vámonos a ver ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver esa canción! No me la sabía, vámonos ¡Dime por qué te viste, dime lo cantadito! ¡Dime ya por qué! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Ya! Taterito te queda, ustedes se van ¿Por qué? ¡Se van! ¡FUERA! ¡Salgan un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Un momento! ¿Para qué o qué? ¿Qué pasó? ¡Salto de una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¿Sabes? ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Toquen ahora para entrar! ¡No! ¡No! ¡Ya no hay que... ¡Hola! ¡Dime por qué te fuiste! ¡Te lo pegué! ¡Fui! ¡Pero tienen educación a la verga! ¡Bueno ya! ¡Vamos a grabar en otro TikTok! ¡Estamos listos! ¡Vámonos! ¡Bueno ya va! ¡Es un poquito como calor! ¿Qué calor haces? ¡Sengo calor! ¿Por qué tú tienes suéter? ¡Tú también! ¿Por qué tienes suéter tú? ¡Siempre te ponen suéter en este calor! ¡Ay! Es que los aventureros aún no pueden ver mi hermoso tatuaje legendario ¡La verdad! ¡Las cosas como son! ¿Y cuándo vas a mostrar el tatuaje? ¡Eso no será tan fácil eh! ¡Solo! ¡Si! 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 ¡No vuelvas a pensar en nadie más! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡No vuelvas a hablar con nadie más! Ya sabes Mariana tienes que seguir las cuatro ruedas Son simples y sencillas Estuvo buenísimo Esta a la parte del que va a competir con el de a mí y... Y nosotros ¡Si! ¡Ey! ¿Qué están secretando ahí eh? No, nada, solamente ustedes tienen que irse a cambiar Exacto, no nos busquen a nosotros Nosotros los buscamos ustedes Vayan a cambiarse Para hacer el cuarto tictor Si, es el último Bueno, está bien, nos esperamos en la habitación de Mariana ¡Dale! ¡Ok! ¡Vamos! Y si... Y si... Te llevo a la bolsa Oye Nando, ¿Qué me dijiste eso ahorita? Porque... No, que toca la hora del reto suicida ¡Vamos a hacer el tictor! Que YOLO y MARIA Nos lo haganche el amor No una vez por todas ¿Entiendes? ¡Extremo! Si Nando, esto va a ser buenísimo Va a ser extremo Y vamos a lograr Tiempo que haga potencia real Va a ser real Al menos el tictor Si, si... Bueno, vamos Ata Ya va El tictor ¿Cuál va a ser el tictor maestro? ¿Cuál va a ser el tictor maestro? ¿Se prendió esta mierda? Todo está saliendo acorde al plan Entonces Creo que viene el último ticto del día Mariana sabe que... Pasa, 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 aquí no pasa nada Ya me cambié, ya nos cambiamos La vieja técnica del tiktoker Solo se cambia la camiseta ¿Y ustedes cambiaron aquí? Sí, yo me cambié mi habitación que está al lado y me vine rápido para acá Estoy harto de tus mentiras Tengo sueño Acomoja todo, panda Espérate un momentito que hay que Aterciopelar la sábana ¿Qué? ¿Para qué? Para el último tiktok que van a estar los dos allí Es en la cama Ay, qué rico Bueno, simplemente les vamos a mandar el video por WhatsApp ¿Verdad, panda? Sí, solamente haganlo ustedes solitos Ustedes pueden solos ¿Y para qué apagan las luces? Y les prendemos velas ¿Qué? ¡Ey! ¡No van a salir de aquí hasta que graben el tiktok! No, no los muestran, no los dejamos salir Y los hacemos pasar hambre por 10 años ¿Pueden? ¡Grabben! Ay, esto sí me interesa El panda cabezón y Nando no pinche mames wey Nos encerraron en la habitación de Mariana Pero yo soy un macho alfa Y tengo que cumplir con todos los retos que me pongan Ok, no entiendo ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué apagaron las luces? ¿Por qué se van los chicos? ¿Por qué me dejan con Yolo aquí solo en el cuarto? Más tarde ¿Escuchas algo? Yo quiero asomarme por abajo Estoy nervioso, Nando Ya llevan mucho rato allí Lo único que escucho son risitas y risitas Espero que ya se hayan besado Yolo y Mariana Y lo hayan grabado también Qué ansioso estoy ¿Qué crees que están haciendo? Obviamente yo espero que se hayan dado un beso allí adentro Yo creo que Yolo no se puede aguantar ¡Ey! ¡Wah! ¡Hola! ¿Qué hacen ustedes en la vuelta? Hola No, esperen un momento ¿Sí? ¿La prueba? ¿Hicieron el TikTok? Sí No voy a decir nada ¡Epa! Pero quisiera que pudiera ir cantando No, no le voy a decir ¿Qué pasó? Claro que hicimos el TikTok porque somos unas personas de parada ¿Dónde está la prueba? Ay, no te lo voy a mostrar Solo lo puedes ver en nuestros TikToks ¿Cómo así? Yo no entiendo nada Sí, ya lo subimos Sí, lo subimos tal vez en mi TikTok o en el de Mariana No lo sé ¡No, yo no sé mi teléfono abajo! Yo lo tengo aquí ¡No, no! ¡Quítate! Pero ya va un momento Si no subieron el sexo Sí Aparigüelo ¡Corre! ¡No mires atrás! ¿Qué crees que piensen en ese TikTok? Chicos, necesito ir a ver ese TikTok Voy a dejarlo de grabar Voy a ir con mi teléfono Perdón Ya, cálmate un poco Cálmate Necesito verlo Carmelito Adiós, adiós Solo click Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame turito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En Yolo Aventuras Tú lo encontrarás Canta conmigo No tengas miedo Muéstrale quién eres Al mundo entero Únete a nosotros Sea aventurero En Yolo Aventuras